Sí, estamos de outlet que nosotros le pusimos pre-summer sale porque los outlets generalmente se hacen a fin de temporada y nosotros para dar un poco la contra lo vamos a hacer al principio entonces por eso le pusimos pre-summer ¿Qué significa esto? Que bueno, que nosotros tenemos una buena cantidad de mallas de la temporada anterior no por eso son mallas que están falladas nada, nada de nada pero las hemos bajado mucho de precio porque al estar discontinuadas obviamente no conseguimos más la anterior o la posterior u otro color entonces bueno, las pusimos algunas a menos del costo tomando en cuenta que tenemos corpiños solos desde 390 pesos de mallas saltamos a otros corpiños un poco más armados a 600 y pico tenemos bombachas sueltas de 350 pesos de mallas así que bueno, la verdad es que nos está yendo bien la gente ha respondido muy bien pero todavía tenemos una buena cantidad encontramos seguramente variados talles la propuesta es para chicas jóvenes, para señoras más grandes exactamente estábamos hablando con Bárbara antes de comenzar la nota de que nosotros aquí en Frida lo que le proponemos a las chicas, a las señoras es que por ahí la moda de la malla no es tan importante lo más importante es aquella malla que vos te la pongas y te quede bien hay veces que te medís 20 mallas, así sean de la ultimísima temporada de diseño y no te gustan o no te quedan bien en este caso preferimos tener una buena cantidad de opciones y por ahí una malla del año pasado pero que te queda bien la pagás menos, haces negocios y la verdad es que hemos tenido casos que se han llevado dos o tres porque los estampados son modernos los lisos no pasan de moda así que digamos, vamos por ese camino da la opción también de combinar seguramente si uno se lleva más de una pieza exactamente, tenemos opciones según las marcas eso ya no depende de nosotros hay marcas que nos permiten vender el corpiño por un lado por ejemplo, y la bombacha por el otro y hay otras como por ejemplo el caso de Sol y Oro que ahí realmente quedan, no muchas pero quedan 3, 4 bikinis y unas cuantas enterizas aclaro que las enterizas, las que están en promo están todas 890 pesos inclusive los talles especiales que generalmente los talles especiales no se consiguen a veces vienen las señoras que son un poquito más grandes y no, tengo talle 3 o 4 no, tenemos talle 8, talle 9 realmente tenemos una buena cantidad y dependiendo de la marca podemos separar el corpiño por un lado y la bombacha por el otro o en algunos casos la bikini pero al estar en un precio tan razonable lo que suele pasar es que se llevan por ejemplo la bikini y una malla y una bombacha suplente por decirlo de alguna manera que también es una buena opción hablábamos fuera de cámara también de cómo se ha impuesto de alguna manera el tema de la malla enteriza que bueno, se usaba en una época dos piezas nada más pero bueno, ahora se ve que se ha incorporado fácilmente al uso de la señora y de la joven también exactamente sí, la malla enteriza desde el año pasado viene haciendo punta de manera importante es una malla clásica que no pasa de moda y las chicas jóvenes se han animado mucho y también se ha dado por ahí al revés que la señora grande que antes no usaba dos piezas hay algunas que se animan a ir al club pero otras jóvenes en su casa ni hablar cuando se van de vacaciones viene y dicen yo me voy a tal lado a mí no me conoce nadie así que y también tenemos las opciones de por ahí corpiños talles arriba del 100 105 110 y bueno están las dos opciones porque la enteriza también se está pidiendo mucho y es como que es muy diverso es el universo de la malla somos mujeres ese es el tema es así lo que pasa es que yo hay veces como ahora tenemos bastante hay veces que hay chicas que me dicen ay todo lo que te hice revolver y no porque yo cuando no tenía lencería era igual entonces también me tengo que poner en el lugar de la clienta de que a lo mejor te mediste la primera y te encantó y después te mediste 20 más y te gustó la primera y hay veces que no que pasa que hay que recorrer pero cuando la malla calzó es casi como un guante exactamente formas de pago para este outlet las formas de pago nosotros como siempre en todos nuestros outlets o showroom o lo que hemos hecho de este tipo de eventos digamos respetamos todas las formas de pago eso es muy importante por supuesto el efectivo es muy bienvenido por estos tiempos pero también tenemos tarjetas de débito tarjetas de crédito y por supuesto las dos mutuales locales en cuotas podemos anticipar de esta nueva temporada que ya han llegado bueno las mallas de algunas marcas reconocidas si exactamente nosotros el año pasado incorporamos la marca Beca muchas señoras de San Carlos ya la conocen porque un comercio que hubo muchos años aquí la trabajaba y nos la vinieron a pedir directamente la marca Beca después la van a ver seguramente en las imágenes es una malla de señora de señora y de señora joven también no digo señora refiriéndome a la edad sino que tienen muy lindos diseños son mallas que tienen recortes que tienen una forma y una confección muy puntual pero bueno lo que pasa puntualmente es que se miden una o dos hoy por ejemplo la experiencia que tuve hoy y es real y bueno había de las de outlet que son muy lindas y a la chica no le terminaba de convencer y bueno digo mira tengo estas que llegaron ahora que no son de outlet porque la honestidad ante todo y bueno y le gustó esa y se la llevó porque realmente una malla Beca esa sí que es un guante y tenemos tankinis y lo que es importante si bien vienen talles grandes hasta el talle 8 que es muy grande vienen desde el talle 2 o 3 o sea que lo que vos decías antes que también las chicas jóvenes están volcando a la malla en Teriza es una malla que realmente queda preciosa podemos adelantar también algo en relación a los colores que se van a usar esta temporada bueno los colores van acorde a los colores de la ropa no difiere mucho digamos y la malla como es algo digamos que uno por ahí se lo compra para 2 o 3 años hay veces que nosotros tratamos de correrla pero es como que tira mucho la malla negra tira mucho la malla negra pero bueno ahora viene está la posibilidad del negro combinado con los colores que se usan por ejemplo el naranja el amarillo el verde manzana combinado con negro en mallas en Terizas muchísimo muchísimo esos colores naranja verde manzana y amarillo están te diría que en el tope de gama después está un poquito más abajo tenemos los corales y los tonos más pasteles pero viene como fuertona la temporada en cuanto a los colores los colores en el tope de gama en el tope de gama en el tope de gama se les da